¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Durante las primeras horas de este miércoles, alcanzaron 73 el número de denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia por parte de los defraudados de esta empresa de colocaciones denominada Chamba México, que prometió llevarlos a los Estados Unidos para incorporarlos al mercado laboral formal. Las unidades móviles del Ministerio Público continúan trasladando a los afectados de origen poblano y también de Veracruz, de Quintana Roo, de Tlaxcala y de otras entidades vecinas a las delegaciones Sur y Sexta para que interpongan sus denuncias correspondientes por el delito de fraude. Mientras tanto, en las oficinas de la Agencia de Empleos ubicada en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, aún lucen aseguradas por parte de la Procuraduría General de Justicia estas oficinas para evitar que sustraigan documentos y elementos que formen parte de la indagatoria en curso. En la Catedral del Estado se llevó a cabo el estreno de la sonata compuesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Estos son los detalles. Música Un hermoso regalo a la Catedral de Puebla y a un servidor. El autor, que es un señor alemán, amablemente quiso ofrecer esta cantata a la Virgen de Guadalupe, a la Arquidiosa de Puebla y buscar un escenario. Y yo en lo personal le ofrecí la Catedral, que es un hermoso escenario. Y sobre todo en estos días que son días de Pascua, días de alegría para los creyentes, para los católicos. En la Junta Auxiliar de la Resurrección se llevó a cabo la Feria de la Memela. Ahí, Tony Gally obsequió discos de su autoría. Existen rojas, verdes, banderas, con chicharrón, queso, así como quesillo. Se trata de Las Gorditas, un antojito 100% poblano que tuvo su origen en la Junta Auxiliar de la Resurrección, ubicada al norte de la capital poblana. Y que este miércoles fue degustado por más de 15 mil personas que acudieron a la tercera Feria de la Gordita. Desde las 11 de la mañana, el Festival Gastronómico 2013 se llevó a cabo en el atrio del Templo de la Comunidad, donde fueron instalados 40 stands de 160 mujeres voluntarias, quienes utilizando 5 toneladas de masa y más de mil litros de salsa, prepararon este platillo. Entonces yo dije que por qué no, aquí en la Comunidad de la Resurrección, si se dedican a hacer los derivados del maíz y a comercializar el maíz, por qué no hacer un festival de lo que ellos cocinan. Entonces por eso se me ocurrió aquí platicando con Antonio, con las personas, ahí es donde brotó esta idea de hacer un festival gastronómico con la comida típica de la Comunidad de la Resurrección. Además, el objetivo de los organizadores es dar a conocer a la sociedad en general, que en la Resurrección aproximadamente existen 300 familias que se dedican a la elaboración de este antojito en las colonias de la ciudad de Puebla e incluso en otros estados vecinos como Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Aquí en el pueblo hay como 300 personas que se dedican a eso, que sustentan a su familia, tanto como hombres como mujeres. Se ayudan entre ambas para que el trabajo sea menos y se ayuden. De hecho, tenemos entendido que casi la mayoría está en la ciudad de Puebla. Hay otras personas que han salido, por ejemplo, en Matamoros, en Veracruz, en Oaxaca, han llegado también por allá. Y sí, más que nada, está reconocido también Resurrección como el primer pueblo que se dedica más a vender gorditas. Por su parte, la Presidencia Auxiliar de la Resurrección donó media tonelada de maíz y apoyó a los organizadores en la logística de este evento, que se convirtió en toda una fiesta. Queremos dar a conocer a todos los medios de comunicación, a todos los que nos están observando, nos están escuchando, para que tengan la información de que en la Junta Auxiliar nosotros somos la cuna de las gorditas y es ahí el objetivo para difundir y que tenga una derrama económica en esta actividad. Finalmente, quienes aspiran a un puesto de elección popular llegaron a darse su baño de pueblo, como el secretario de Infraestructura, Antonio Galifayad, quien incluso aprovechó la ocasión para regalar sus discos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información. Les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Ferra Maldonado, número 15, arroba Tribuna Medios, arroba PD Puebla y arroba Factory TV. Gracias.